Oye, Roldán, estamos en Montmeló y esta línea roja, ¿para qué sirve? Chavales, circuito de Montmeló, aquí con unos amigos. Mirad, te enseña un poquito el pado. Mira, la entrada del build-in, ¿vale? Toda esta movida. ¿Por qué hay dos carriles? Esta es la línea rápida, ¿vale? La línea en la que no puede haber unsafe release, no puede salir un coche por el medio. Y esta es la zona donde se hacen los cambios de neumáticos, los repostajes en F1, ¿no? Pero en otra categoría, sí. Aquí es donde están los boxes. Finalmente, puedes tomar un poquito el box. ¿Vale? Y por tanto, es importante aquí no trabajar con el coche nunca. Porque aquí van a todo trapo, a 80, a 100, depende de la categoría, en general 80. Y luego, aquí es donde se trabaja, como digo, y demás. Así que, nada, por ahí no paséis, chavales.